Música Y miren nada más, yo estoy como Pancho Villa, pero nada más que es mujer, con los dos hombres a la orilla y bueno, es un gusto saludarles, soy Pamela Marrón, pero bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de la gastronomía, aquí en Antón Lizardo, porque vamos a presentar a los organizadores de la minilla más grande del mundo del mundo señores, no nada más de Antón Lizardo, no, del mundo, a ver, Miguel Ángel Gamboa ¿Cómo estás? Primero vamos a saludar a todos los que nos están viendo a través de la página destinoveracruz.com y platícanos de este proyecto de la minilla más grande del mundo Pues mira, lo que es la minilla de pescado, dices la minilla de pescado, porque pueden, mala interpretación de la minilla es la mina chiquita, no van a decir cómo ser posible La minilla de pescado más grande del mundo, obviamente que es nuestra décima ocasión que la organizamos aquí Somos aproximadamente cerca de 20 restauranteros Aproximadamente cerca de 200 personas que elaboran aquí en este magno evento desde dos días antes del día del evento Obviamente que la minilla de pescado es de jurel La preparación se hierve, se despica y ya lo que son los ingredientes principales que es el tomate, la cebolla, el chile y el cilantro Obviamente que nosotros la minilla la hemos modernizado mucho así que obviamente hay que irle cambiando darle otro tipo de toque, pero que no cambie la receta Lleva aceitunas, alcaparras, aceite de olivo, aceite vegetal, mantequilla El secreto de los albaradeños, que es el, ya sabe, las especies ahí Y entonces pues, así es, la minilla este año la queremos romper con 147 metros lineales Entonces lo que es aproximadamente cerca de 2 toneladas 600 kilos de pescado o de minilla ya preparada ¡Qué barbaridad! Digo, ya el secreto es el sazón El sazón de aquí, de Antón Lizardo que son muchísimas manos Hemos visto muchísima gente picando ajos picando cebolla, picando tomates Esas son unas cantidades como para ¿Cuántas personas aproximadamente podemos alimentar? Incluyéndonos Este, la tenemos contemplada para 9 mil personas Esperemos que nos alcance, ¿no? Que obviamente que es nada más un pequeño platito para que alcance para todos Hijo, eso va a estar medio difícil porque tenemos un muy buen paladar aquí José Luis José Luis, ¿cómo estás? También parte de la organización Platícanos acerca de este platillo tradicional ¿Cómo has colaborado? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás ya listo para probarla? Nos sentimos realizados Realmente es algo que nos ha costado mucho, mucho trabajo Este, pero gracias a Dios Yo creo que ya Diosito nos está ayudando y estamos sacando todo esto adelante Y bueno, ya están sazonando la cebollita porque ya está empezando como a arder los ojitos Pero es parte del proceso Se siente aquel aroma ya del aceite de olivo con el ajo y la cebolla Si ustedes pueden desgustar ahorita Oler ese Ya estoy llorando Miguel Ángel, José Luis, muchísimas gracias Recuerden que nos pueden visitar a través de www.destinoveracruz.com Pues al ratito les vamos a mostrar cómo queda la minilla y por supuesto la degustación Háganla en casita que no se van a arrepentir Los quiero mucho Y bueno, en esta ocasión me encuentro con la presidenta de restauranteros de aquí de Anton Lizardo Norma Elena Rodríguez Fernández Ahí está, para todos nosotros que estamos aquí muy felices de estar en este gran evento No buenísimo, pero yo quiero preguntarle ¿Cómo se siente? Ah, yo contenta Mira lo que estamos logrando entre todos nuestros compañeros Y todo el apoyo que ha brindado Ah, sí, claro Nosotros trabajamos para agradar al pueblo al turismo que nos llegue porque verdaderamente no hay otras playas tan hermosas como estas ¿Y cuánto tiempo se tardan en hacer un evento como este? ¿Cómo es el procedimiento? Lo vamos planeando que hoy tenemos asamblea que mañana tenemos que nos reunimos todos los restauranteros a ver tú que opinas tú que opinas y ahí vamos y hacemos un conjunto y ya vamos opinando y van saliendo las cosas Bueno, y me gustaría que le dijera algunas palabras a todos los que nos ven a todos nuestros amigos que nos ven a través de DestinoVeracruz.com Y aquí los esperamos que aquí este vengan a ver el ambiente hay minilla para todo mundo Pero muchísimas gracias por invitarnos Me metieron en este rollo y ya tengo que salir de este rollo Muchísimas gracias De nada, mija muchas gracias por haber venido Al contrario es un placer Mi restaurante es el restaurante Victoña está aquí más adelantito Muchas gracias No, gracias a ustedes, mija Gracias, mi amor Seguimos conmigo Y bueno compañeros lo prometido es deuda y ya tenemos lista la minilla de pescado más grande del mundo 2013 aquí en Antón Lizardo y todas las personas de Antón Lizardo y de todas partes del mundo también porque es muy famosa entonces vienen de todas partes del mundo a probar esta deliciosa minilla ya están con su platillo de minilla y yo ya estoy lista con mi degustación Los quiero mucho Yo soy Pamela Marrón y síganos visitando en www.destinoveracruz.com Los quiero mucho Adiós